Número 2 y se han hecho un examen para que se haga un examen. Entonces, ¿qué es un examen para que se haga práctica? No me gusta el boleto porque no hay tiempo, no me hagas preguntas y me hagas las boletas. Entonces, yo creo que es el 92, En 1992, en 1992, me conocí el Txokká, más que ir para el Txokkérmá. Y lástima, porque no hay que ir a la gente, pero al final, en el Txokká está. Y hoy, en el Txokká, la capacitación es el domingo, y es viernes, pero en el Txokká, el jueves, la capacitación, y ahora, en el Txokká, el Txokká, como es el Txokká. Desde el domingo, y luego, en el Txokká, se ha coucido el Txokká, y se va a la noche. Entonces, la referencia a la Txokká. El Txokká está haciendo el Txokká. El Txokká está haciendo el Txokká, porque aquí hay que tener el Txokká, porque aquí hay que tener el Txokká, pero hay que tener el Txokká, desde el Txokká, desde el domingo. ¿Hay algo que me parece a la organización del Estado de la Ciudad de Nueva York? ¿Hay algo que me gusta? 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 que no se han hecho los derechos humanos, sino que no se han hecho los derechos humanos para la comunidad y para la comunidad y para la comunidad y para la comunidad. En cumplimiento de los derechos humanos y como la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos y como la comunidad y para la comunidad y para la comunidad y para la comunidad y para la comunidad. También a lo que Juan Bolívar amistocedora, había слова, no había sido基ixtas que mis videos era un caso de estos. Tapolis he ensuite tomado los derechos humanos, el derecho humano es esteato. Leels ministerios executingman de los derechos humanos a través de eso. El derecho de la comunidad y el derecho de la comunidad. La mayoría de los que van a mostrarles, es algo que nos tienen un poco de instrucción en el país, y en el país. Los hombres tienen dos personas y cuantos, y un poco de disminución, usan una pregunta. Y así, gobierno y personas En el momento en que el país se convirtió en la Constitución Política de la República en el idioma español, pero no hay acuerdos de paz. Según los convenios internacionales, se convirtió en el país que se convirtió en el país, se convirtió en el país y se convirtió en el país. Y se convirtió en el país como se convirtió en el país de la República, y se convirtió en el país que se convirtió en la Constitución Política en el país.